Y hoy es viernes y el viernes es moda y el viernes es tendencia y el viernes es calendario. Alexis Gattore. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. He traído el calendario de este mes, de agosto, Codicia, que estuvimos trabajando con William. Un chico que lo conocía de la vida y bueno, era como que una idea que teníamos que jugar un poco con un jardinero y darle una cuota de glamour de que entra dentro de una casa y empieza a trabajar, no, a trabajar, a ponerse la ropa de los dueños o las dueñas de la casa, a que dejar la imaginación. Bueno, y acá también, obviamente, siempre recalcando lo que es la moda, la tendencia, justamente anoche Mariano Caprarola, que bueno, todos lo ubicamos. Mío, mío. Que lo vio el calendario y me dice, o sea, como que también está esa cuota de la mezcla, de lo plateado con el flúor que se va a usar mucho y que cada vez se va instalando más, la mezcla de lo que es el tipo de zapatillas y jugar con un zapato, con la textura del encaje de la camisa. Bueno, que eso estuvimos trabajándolo con Maya Gauchat en el tema del diseño, de todo. Hasta se hizo el chaleco de color flúor, porque a mí se me ocurrió la idea, digo, bueno, yo quiero ese chaleco. Bueno, y Fabri Rambaudi trabajando con la foto, ya después voy a traer el video por Luciano Prosperi. Como siempre, bueno, todo ese trabajo. Y también acá estuvo trabajando un arquitecto que hace poco que está en la ciudad de Rafaela, Ramiro, que me va a matar, pero no me acuerdo del apellido, pero ahí está todo para que cuando entran al Instagram pueden ver todos los arrobas de todo el mundo. Instagram de Alexis Astoria de Agencia Humo, allí en el calendario, codicia espectacular. Codicia con este chico que vuelvo a repetir, es un chico que no hace trabajo de modelo ni de nada. Y bueno, fue mucho tiempo, bueno, yo hago, si persecuta, de insistir. De conocer. Y bueno, y después, bueno. Después la dirección artística se hace. Sí, pero bueno, es como que siempre como que trabajar y que la persona se sienta cómodo siempre. Porque si el modelo o la modelo en ese momento no está cómodo en lo que está haciendo, la foto no funciona bien, no queda nada bien. Bueno, felicitaciones a este cortito porque no tenemos tiempo. ¿Qué te dijo Mariano Capradorola cuando lo vio? No, que le impactó, como 100, bueno, qué sé yo. Siempre sabe de tu trabajo, no seas humilde. Y no, ojo, que puedo tener una sorpresa, que Mariano vuelva a hacer el calendario, que ya lo hizo hace dos años. Me sumo. Chau, Alexi, hasta el próximo viernes. Bueno, hasta luego, hasta el próximo viernes. Nosotros nos vamos a la pausa. Ya seguimos con más información. Gracias. Gracias.